Bienvenidos a una vez más al canal, en esta ocasión en el capítulo número 5 En esta ocasión Mitzki al fin se levanta contra el fantasma y nos muestra que también tiene algo de fuerza en su personalidad Realmente está harta de esta situación en la que este fantasma es sumamente egoísta y desconsiderado Que solo toma en cuestión su propia forma de ser Ve que la persona realmente tiene agallas y que no simplemente puede hacer lo que desea En cuestión a esto, también como se llama, lo que creo que fue una posición forzada que se dio cerca del final Mitzki realmente se encontraba muy mal, es que no se quedó muy difícil para ella Porque realmente si no hace nada con la situación del fantasma podría morir Pero si sigue en esto, podría terminar completamente loca Y ella francamente está entendiendo que no puede continuar Es una serie bastante cómica que nos está mostrando que también todas las cosas que nos dan gracia a nosotros mismos Que las cosas que nos dan gracia y que debemos que les suceden a los personajes También es sumamente difícil para ellos Y en la realidad tampoco sería algo sumamente agradable que nos ayudara Y realmente vemos que está tomando un lado bastante humano en ese sentido En el que podamos ver que esta persona también está pasándola muy mal O sea, realmente está en un punto muy desesperado de esta situación Está en un punto hacer que todo avance de una manera más fácil pero no puede hacerlo O sea, intentar de que todo funcione pero es muy difícil para ella También vimos la introducción de un nuevo personaje que es la hermana menor de uno de los amigos de nuestro personaje principal Sin embargo tuvo poco tiempo en pantalla y vimos que es bastante doble cara Pero bastante divertido en cierto sentido también Entonces, ¿cómo se llama? Fue algo que fue un pequeño cameo de ella que seguramente va a salir más adelante No sé si simplemente va a ser un personaje de soporte o otro tipo de estilo Pareciera que simplemente va a ser un personaje de soporte No creo que haga algo sumamente importante en la trama Y el punto más importante del capítulo fue que la parte de Mixky Francamente, pero hablando, no sé ya, ante el fantasma Ante el maldito fantasma También vimos que en su hermana, en su nuevo hermanazo Fue de verdad fantasma ahora, no sabemos por qué razón, por su motivo Pero seguramente se explicará más adelante Lo que llevará a un poco de consideración de parte de él, supongo Lo que también lo confundirá bastante Si ayudarla, porque ahora supongo que se va a sentir un poco presionado Aunque no saben quién, aunque no está tan seguro quién es ella No creo que la recuerde Pero tuvo un cierto deslice de saber quién es ella Durante la piscina, antes de ser golpeado por una pelota Pero creo que al principio simplemente está confundido Y está confundido y sorprendido de la situación Que alguien, que esta Mixky se formó una persona completamente diferente Que apareció ante él Muy, muy, muy sexualmente Inquisitándole demasiado No sé qué tipo de situación se va a presentar más adelante Entre estos dos personajes Pero exactamente Tiene que entrar a considerar lo que va a pasar de ahora en adelante Cuáles son las decisiones que va a tomar Sobre qué hacer con este fantasma Porque es muy, muy difícil Y creo que va a ser mucho más considerado con la situación de Mixky Va a entender mucho mejor lo que le está pasando a ella Y creo que va a ser algo que Que va a hacer que esté hecho en sus lazos mucho más fuerte Y espero que eso realmente suceda El capítulo estuvo bien orquestado No fue tan, ¿cómo se llama? Tan sobrepasado como capítulos anteriores Lo cual estuvo bastante bien Porque el director está demostrando que saben muy bien Cómo hacer que las decisiones sean sumamente variadas En cierto punto de vista Y que te puedas decir que las decisiones sean suman en cuenta A pesar de que hay un tema hecho bastante fuerte El video de hecho se presenta para el punto de la historia Para explicar cosas que serán más importantes para el mismo guión El mismo argumento Aunque suena muy extraño La comedia sí no está hecha de una forma forzada en todo sentido En algunas partes sí Porque en algunas partes se sentirá un poco arreglo Pero en otras se siente como que Realmente está avanzando para crear confusión A nuestra persona de principal A nuestra persona masculina principal Y que es lo que está pasando Y realmente se vio mucho en este capítulo En el tema de clases de parte de él mismo De parte de él que está pensando Cómo lidiar con ella Pero ahora que sabe que es un fantasma Supongo que va a ser mucho más fácil Y mi discípulo francamente Está al borde del caos O sea, para ellos es muy, muy difícil Y para nosotros a veces era divertido Pero realmente Nos están presentando que si para una persona de algo Pasada por esto Un poco cumpliría bastante O sea, es una vergüenza Una obligación social O sea, lo que ya está pasando Entonces A decir verdad Creo que es un aspecto muy humano Que destacaron en este punto de la serie Ahora con este final Veremos qué pasa la próxima semana Cómo él va a llevar a esa situación Y también sabremos Si en verdad Esta otra persona Que es amiga de la infancia De nuestra persona principal Pueden ver al fantasma o no Creo que tal vez pueda perseguirlo No estoy muy seguro Lo que sí sé Es que está segura Que hay algo ahí No se ha presentado No ha mencionado nada De que si lo ven Tal vez pueda hacer Algo simplemente de esa situación Creo que hay algo ahí Neko es el personaje más especial En este momento Que aparentemente creo que es un ángel Un video o algo que sea Porque está muy atentado A lo que está sucediendo Que me ha presentado Y quiero que me digan Un poco más sobre eso Porque es un tema más adelante Porque es un tema central Que es un tema importante Nos vemos la próxima semana Espero que les haya gustado Pongan me gusta Comenten y suscríbanse Nos vemos la próxima semana Bye bye